¿Qué tal amigos? Mi nombre es José Pinto Casarrubias y soy reportero de Contrapunto Noticias. El actual proceso electoral se ha caracterizado mucho más por la violencia, las agresiones verbales o la guerra sucia que por las ideas, las plataformas políticas y propuestas de los distintos candidatos que buscan un espacio en los más de 3 mil cargos que estarán en juego durante las elecciones en México. Conforme se acerca el día de la jornada electoral, más virulentas se han vuelto las campañas en todo el país y por desgracia Quintana Roo no ha sido la excepción con los temas que ya todos conocemos. Sin duda, este incremento de la violencia político-electoral debilitan y desnudan al Estado mexicano poniendo en riesgo la democracia de un país ya de por sí vapuleado por la delincuencia. Apenas el fin de semana pasado fue presentado el primer Atlas de Riesgo Electoral en México, el cual permite visualizar el fenómeno de la violencia político-electoral a través de los factores de vulnerabilidad e índices de violencia. Yolanda Tellería Beltrán, titular de la Asociación Nacional de Alcaldes, mencionó que este proyecto también fue impulsado por el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales, pero además participaron diversas organizaciones civiles quienes coincidieron en que ya se está haciendo costumbre escuchar, leer y ver noticias sobre los asesinatos de los alcaldes o candidatos y periodistas también, por supuesto, han lamentado que las cifras sigan aumentando conforme se acerca el final de este proceso. Por ello, recalcó la importancia de este Atlas que pone en la mira la problemática que se vive todos los días en diferentes regiones del país. Y dentro de los resultados presentados por el investigador Boris González, en cuanto a la violencia política, dijo que del 2006 al 2018 se han contabilizado 292 asesinatos, de los cuales nueve casos, nueve alcaldes fueron asesinados, alcaldes electos, mientras que 59 alcaldes en funciones fueron asesinados, dos alcaldes con licencia, 25 candidatos y precandidatos, así como nueve dirigentes de partidos, 41 periodistas que cubrían la fuente de corrupción y política, tres diputados en funciones, 47 funcionarios, un exlegislador, dos familiares de actores políticos, 25 líderes sociales, así como dos simpatizantes. El investigador advirtió que estos atentados contra los actores políticos, además de ser atentados contra las personas están dirigidos a las instituciones que representan debilitando al Estado mexicano. Si bien las autoridades electorales, los partidos políticos y las asociaciones civiles han levantado la voz por esta escalada de violencia en el país, las autoridades encargadas de la seguridad se han visto apáticas y hasta tolerantes con estos casos que únicamente dejan en evidencia su poca efectividad o voluntad para atacar el problema. El INE demandó recientemente el esclarecimiento de todos los crímenes cometidos a los candidatos y recordó la obligación de las autoridades municipales, estatales y federales para ofrecer las condiciones de seguridad que garanticen la paz pública y obviamente la integridad física de todos los contendientes. Estamos ya a unos cuantos días de la jornada electoral y por desgracia me parece que la violencia no cesará. Lo que sí creo es que el 1 de julio los ciudadanos saldremos a votar libremente y también espero que las autoridades logren, eso sí, garantizar la seguridad en los comicios en todos los puntos del país. Hasta la próxima.